Hola, 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 ¿cómo están? Miren, estoy estrenando estante. Bueno, pues ahora tenemos que hacer el top de las plantas favoritas de julio. Vamos a ver cuántas nos salen en esta ocasión. Y pues también agradecerles por los mil suscriptores. Ya creo que es hora de que me presente. Bueno, yo soy, mi nombre real es Estela, pero por mi segundo nombre me dicen bichita. No les digo mi segundo nombre porque no me gusta. Vivo en Quito, la capital del Ecuador. Nací en Loja. Bueno, eso es cuánto les puedo decir. No sé qué más les puedo decir de mí. Entonces acuérdense, desde la mitad del mundo les estoy compartiendo estas bellas plantitas. Y bueno, vamos a ver entonces las plantas favoritas de este mes. ¿Cuántas saldrán? ¿Cuántas saldrán? Y hay una sorpresita. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos por aquí. La primera sería esta preciosa. Miren qué bella esta Crásula Capitela. Que también se me llenó de cemento, pero ya la he tratado de sacar bastante. Ya la he sacado bastante. Miren todo esto. Esta plantita, no sé si yo les dije, yo la encontré en la calle. Estaba en una maceta que creo que no la regaban nunca. Y estaba bien pequeñita, bien pequeñita. Más pequeñita que esto y toda roja, 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 roja. Entonces, esta, si ustedes la quieren tener así bien rojita, la pueden dejar de regar y se hace pequeñita. Y es bonita. Yo pensaba que se iba a quedar de ese porte y luego me sorprendió que se hizo así gigante. Miren, qué hermosa. Esta sería la número uno. Que igual yo creo que le voy a trasplantar para que... Le voy a hacer hoyitos porque esta no tiene hoyitos. ¿Sí? Esta sería la número uno. Vamos con la siguiente. Sería esta. La calanchoe tormentosa que me ha encantado. Esta preciosa, miren cómo ha quedado en esta macetita. Parece que esta plantita es muy fuerte. Porque parece que se me arrancaron las raíces cuando la trasplanté, pero está bien. Está bien, sería esta la segunda. La número dos. Vamos con la número tres, que sería esta. Este creo que es un sedum. Miren qué hermoso que está. Está preciosa. En esta maceta quedó precioso. Esta recién la trasplanté, creo que hace como unas dos semanas. Miren qué bonito. Ya le he sacado completamente el cemento. No completamente, por acá todavía tiene. Pero bueno, está preciosa esta plantita. Por acá también tenemos este. Esta, no me acuerdo cómo se llama, pero le dicen el nombre común. Le dicen la garrita de oso. Esta sería la número cuatro. Sí, número cuatro. La número tres sería esta de acá. Número cuatro. Esta es la número cuatro, la garrita de oso. Número cuatro. Luego tengo una preciosa que me encanta. Miren, esta de acá. Esta creo que es una jagortia. Está preciosa. Miren qué bonita. No sé si se alcanza a notar. Bien en la cámara. Está preciosa esta. Hermosa. Esta sería la número cinco. Número cinco. Y por qué no repetir la mesa anterior. Esta de aquí. Que sí encontré el nombre. Está en la descripción del video del mes anterior. Miren cómo ha florecido. Está preciosa. Entonces esta se está repitiendo. La vez anterior estaban pues los capullitos. Y ahora ya está florecida. No me acuerdo cómo se llamaba. Esta sería la número seis. Sí. La número seis sería esta. Y la número siete sería esta chiquitita de aquí. No sé si ustedes se han dado cuenta que me gustan las más chiquititas. Miren qué preciosa. Esta macetita me la pintó mi hija. No le he puesto laca para protegerla. Bueno. Y esta plantita no sé cómo se llama. Veamos que le enfoque bien la cámara. Está preciosa esta. Esta sería la número siete. Es esta. Miren qué hermosa. Esta tradescantia. Que también recientemente la trasplantea esta maceta. Está bien bonita. Esta sería la número ocho. De mis plantas favoritas de junio. Miren la florecita. Florece bastante. Esta se mantiene florecida. No sé si le alcanzan a apreciar la flor. Miren por acá vienen más flores. Aquí está otra. Me enfoca bien esta cámara. Bueno. Esa sería la número siete. ¿Cuál más siete? Y luego tengo esta de aquí. Esta preciosa que me la acabo de comprar. Es una begonia. Miren qué bonita esa flor. Qué bonitas. Casi no se me dan a mí las begonias. No sé por qué. Pero ahora la voy a colocar aquí. Que le da bastante luz. Y no le cae mucho el sol. Entonces ya la estaré trasplantando. No sé si ponerla en esta maceta. Ay que está pesada. Entonces esta sería la número nueve. Siempre me equivoco con la numeración. Ay que susto. Esa sería la número nueve. Miren qué preciosa. Número nueve. Y la número diez. Y no sería todavía. Miren. Sería esta que la acabo de adquirir también. Esta según los comentarios que ustedes me han puesto. Dice que es una amarilis. Miren qué preciosa. Tiene ya las dos flores abiertas. La otra ya la corté. Porque ya estaba seca. Miren qué preciosa. Esta sería la número diez. La número once. Miren este geranio. Que me acaba de florecer. Está precioso. Número once. Y pues ya le voy a pasar a otra maceta también. Este no tenía. Esto lo cogí de la calle igualmente. Estaba botado un pedazo de este. Y me lo vine trayendo. Y antes que me pegó. Entonces esa sería la número once. Once, once, once. Vamos a ver cuál más. Y por qué no repetir también este. Este también. Repitamos. Lo número doce. Miren la flor. Este es el sedum. Es el sedum. Es el graptosedum Francesco Valdi. Este me encanta. Miren qué bonito con la flor. Ya esta es la segunda rama floral que me da este. Y por ahí creo que viene otra. Y igualmente este ya le voy a cambiar la maceta. Quería eso hacer. Pero ya no me alcanzó. Aquí me tocó estar. Haciendo muchas cosas. Entonces sería la número doce o trece. Ya me olvidé. Y esta también. Pues por qué no. Esta es la preciosa. Que también la acabo de trasplantar acá. Esta. Echeveria Glauca. Miren qué bonita. Esta sería la número catorce. Sí. Número catorce. Echeveria Glauca. Y no podemos también poner. ¿Por qué no podemos poner también esta? Esta planta de tomate. Miren yo esta la sembré porque esta me nació en una maceta. Esta planta de tomate. Me nació en una maceta. Y dije bueno lo voy a plantar acá. Tanto estaba desocupado este. Esto creo que lo sembré por ahí en abril. No recuerdo. Tengo el video. Ya les voy a poner. Entonces creo que este ya tiene más de un mes. Y aquí donde lo planteé ahorita. Está como. Como una semana. Entonces esperemos comer tomatitos. Entonces miren ya aquí ya cogí un tomatito. Aquí viene el otro ya que ya está listo para comer. Y tiene todas estas. Por acá también tiene más. Y yo creo que le voy a cortar porque se me está llenando de plaga. Voy a cortar ahí para que ya hasta ahí nomás sean los frutos. Y esta es muy fácil de cultivar el tomate. Ustedes si quieren sembrar de algún tomate que compren. Que esté bien rojito, bien maduro y bien grande. Solamente cogen la semilla. O sea lo parten por la mitad. Cogen la semilla. Y le ponen en alguna tarrinita para que germine. Una vez a ellos germinan a los 8 días. De ahí hay que esperar unos 15 días más. Y ya le pueden trasplantar a otra maceta. Que puede ser la definitiva. O otra más grandecita. Y así le pueden seguir cambiando. Este por ejemplo creo que. Este solamente lo trasplanté acá. Y de aquí ya pues ya. Tiene que tener bastante profundidad. Miren ha sido un montón de apio. Porque puse aquí una flor de apio. Que estaba seca. Y pues se ha llenado ahí de apio. Entonces miren. Esta también es otra planta favorita del mes. Que ya no me acuerdo cuál voy. Creo que voy 16 o 15. La planta de tomate. Miren. Y también se llenó de cemento la pobre. Y como les digo ya la voy a apodar ahí. Porque no quiero que tiene mucha. 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 De esa mosca blanca. Me la vaya a contaminar a las demás. Esa entonces. Y la última que he dejado. Para la parte final. No la última no. Esperen, 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 esperen. Es. Esta de acá también. Que he estado por conseguirla. Sería número 17. Tampoco sé cómo se llama. Igual ya la voy a trasplantar en otra maceta. Y esta sería la número 17. Ya voy a contar de nuevo. Ya. Y la última. La última que. Mi planta favorita del mes. Es. Esta de aquí. No sé si ya la vieron. Miren. Esta me la acabo de adquirir. También. Esta. Echeveria porcusorum. Casi no se encuentra aquí. En el Ecuador. Esta variedad. Eh. Vienen desde Cuenca. Me dijo el señor. Esta la compré en el tercer vivero. Que visité. En Nayón. Que les dejé el video. Y. Eh. Igual esta me falta también trasplantarla. Miren que hermosa esta. He estado siempre por conseguirla. Pero no la había visto en ningún lado. Y ahí habían otras. Dos o tres más. Que son variedades que casi no se consigue. Pero. Eh. Como que me convenció traerla a esta. Y me quedé con ganas de las otras dos. Esta digamos que me la estoy regalando por los mil suscriptores. ¿Qué les parece? Entonces. Esta sería la última de mis favoritas. Que vamos a contar de nuevo. A ver. ¿Cuántas mismas me salieron? Esta la quiero trasplantar en esta maceta que está aquí. ¿Qué les parece? Ya. Entonces sería. Se me queda esta preciosa. Miren. Esta también me gusta. Y le ha ido bien en esta maceta. Maceta de. Ay. Se cayó. Maceta de. De lata de atún. Esta preciosa. Parece que esta se llama Frida Kahlo. Parece que le vi al. A este brasileño que hace también videos. De suculentas. Parece que le vi que. Decía que se llamaba así. Miren la flor de este. Esta. Monstruoso de cactus. Miren. Me había estado olvidando de esta preciosa. Esta. Aquí ya va saliendo dos veces flores. Miren. Esta estaba llenito de hojas. Pero cada que se la topa se le caen las hojitas a esta. Miren por aquí arriba también tiene otra vara floral. Es una preciosa. Es una pequeñina. No sé cómo se llama. Ya voy a buscar el nombre. Tengo varias plantitas de estas. Miren. Acá está otra con este patito. Igual aquí estaba ya una flor. Por acá está la. La varita que le salió. Pero. Porque le cayó cemento. Se le vea roto. Porque esta sí es bien delicada. Medio se la topa. Y. Se le caen las hojitas. Ya no aparece. Bueno. Pero ahí le va a salir otra. Otra varita floral. Entonces ya va a florecer también. Este patico precioso. Sí. Entonces esta también. Es otra de mis favoritas. De este mes. Es bueno. Entonces siempre. Porque siempre me pasa. Hermosa esta. La única que no me da problemas. No le cae ni plaga. Si no la riego. No pasa nada. Se adapta a cualquier maceta. Preciosa esta. Esta no sé si se recuerdan. Yo les había dicho en el tour. Que esta me regaló una señora de un vivero. Porque la vi que estaba por el piso. Toda. Toda etiolada estaba. Y yo pensaba que era así. Pero no. Ya cuando la traje a casa. Y se empezó a hacer rosetitas. Esa es una preciosa. Que me faltaba indicarles. Y bueno. Eso sería todo. Muchas gracias. Les quería proponer algo. Bueno. Les decía. Que quiero proponerles algo. Que les parece. Si ustedes también me envían sus fotos. De las plantas. Sus favoritas del mes. Y las publicamos en Instagram. Y mediante los likes que tengan. Dependiendo los likes que tengan. Cada una de las fotos. También las ponemos como las top favoritas de ustedes. En el próximo video. Que serían las plantas favoritas de agosto. Si. Entonces. Yo voy a crear un correo. Que les estaré dejando. En la descripción de este video. Y ustedes. Empiezan a enviar sus fotos. Voy a estar. Recibiendo las fotos. Hasta el 20 de. De agosto. Bueno. Pongámosle 20. No. 20 está bien. No. Hasta el 15. Pongámosle. 15 o 20. Ya. A partir del 15. Voy a empezar a publicar. Ya. En el Instagram. Las fotos. Y. Cerraríamos con la votación. Hasta el. El 29. Les parece. 29. También la subiría. En los estados de YouTube. También. Según los likes que obtengan. Se escogería. Pues. A la. Más favorita. Del. Mes de agosto. De ustedes. Si. Entonces. Ahí. Envían su foto. De la planta. Que les parezca. Más bonita. Y. Ponen alguna historia. Bueno. Dicen yo. Esta planta. La compré. Esta planta. Me la robé. No sé. O. Me la regalaron. Etcétera. Se llama. Tal. Si es que saben el nombre. Si no. Pues. No. No dicen. La tengo tanto tiempo conmigo. Y así. Pues. Contándonos una historia. Y la publicamos. Igualmente. Pues. Les estaré haciendo un. Etiquetándoles a ustedes. De su Instagram. Y de esa manera. Pues. Vamos a participar. ¿Les parece? Bueno. Entonces. Esto sería todo por este video. Muchas gracias. Yo. Ya estoy recuperando algunas plantitas. Estoy muy contenta. Cuídense bastante. Le dedico este video. A todas las personas. Que de repente. Están en el hospital. Especialmente a mi tía. Que ya salió del hospital. Que estaba malita. Que se cuide mucho. Realmente. No les he dicho a mis familiares. Que yo hago videos. A unos dos. Nomás creo que les he dicho dos o tres. Pero mi tía. Creo que no sabe. Ya le voy a enviar el video. Que la queremos mucho. Estoy muy contenta. Que ya está. Recuperándose. Ya está en su casita. Y pues. Animes a tener bastantes plantitas. Y con eso. Se van a alegrar bastante. Al menos una plantita. No les. No les aconsejo tener muchas. Porque luego. No nos avanzamos a cuidar. Y no tenemos espacio. Y bueno. Al menos yo me estoy volviendo. Aquí un poco. A veces me estreso. Que no sé dónde ponerlas. Pero bueno. Ya me estoy organizando más. Y ya estoy contenta. Con mis bellas plantas. Saludos a todos. Los quiero mucho. Muchas gracias por ese apoyo. Por los mensajitos. Por los comentarios. Son hermosos. Quedé como la coda del año. En el video anterior. Bueno. Les aclaro también eso. La señora. Yo quedé en llevarles quejes. Y asumí que ella también me iba a dar esquejes. Pero no. Pues compartimos mucho. Ella se reía bastante. De mi vergüenza. Que tenía de haber llevado solamente eso. Pero ya le voy a plantar. Una plantita del Francesco Baldi. Que quería así grande como el mío. Ya lo voy a plantar. Y cuando sea grandecito. Le voy a llevar. Ella también me vendió este estante. Y pues ya lo he colocado aquí. Está muy bonito. Ella dijo que este. Porque ella también tiene. Que tenía uno grande. Y lo había cortado. Y que este lo tenía guardado. Le digo. Véndame. Véndame. Y bueno. Me lo vendió. Y ya está acá. Saludos entonces. A todos. Saludos a ella. A todos. A todas. A todas. Muchas gracias. Y se vienen muchas cosas buenas. Así que. Síganme. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.